El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, ha anunciado que el Parador Nacional de Turismo de Lorcas se irá inaugurado a mediados del próximo año. Las declaraciones las ha realizado durante la visita que hoy ha efectuado de las obras de la futura instalación hotelera. Ahora quedan las obras de acondicionamiento exterior, del aparcamiento, de la puesta en valor de todos los restos arqueológicos y después quedará el amueblamiento del edificio. Por tanto, yo calculo que a mediados del año que viene se podría proceder a la inauguración. Mesquida ha asegurado que el Parador Lorquino será una de las joyas de la corona de la Red Nacional de Paradores por su diseño, por el enclave y el respeto a los retos arqueológicos hallados que serán puestos en valor por Turespaña junto con la musealización de los restos encontrados en las excavaciones previas a las obras. Va a ser uno de los mejores paradores de la red por su diseño, por un diseño muy respetuoso de lo que son los restos arqueológicos que además vamos a poner en valor y por el enclave. Yo creo que va a estar dotado de las confortabilidades y de todos los requerimientos que hoy en día un cliente de paradores requiere. Por tanto, va a ser un establecimiento moderno, cómodo, confortable e insisto que va a ser, en el momento que se inaugure y que será más pronto que tarde, una de las joyas de la corona de paradores. El parador ha sido edificado sobre una superficie de 13.625 metros cuadrados dentro del recinto fortificado de la Fortaleza del Sol donde, según el secretario de Estado, están ya finalizados los pabellones norte y oeste. El hotel dispondrá de 76 habitaciones dobles, varios comedores, salones sociales, uno polivalente de convenciones, un balneario con piscinas interior y exteriores y jardines. Para su construcción, el Instituto de Turismo de España ha invertido 25 millones de euros de los que tres se han destinado a mobiliario, decoración y acondicionamiento exterior.